El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Damos inicio al programa institucional de la sede de Huiz Socorro. En este espacio ustedes se podrán enterar de los hechos más sobresalientes del acontecer universitario. Bienvenidos. Se dio inicio en la sede de Huiz Socorro al diplomado formador de formadores en acciones para el cambio climático. Con la presencia de diferentes líderes y funcionarios públicos que representan a instituciones como la Corporación Autónoma de Santander-Cas, la Corporación Agrosolidaria del municipio de Charalá, el Comité de Cafeteros del Departamento, Administrativos y Estudiantes de la sede de Huiz Socorro, se dio inicio el diplomado titulado Formación de Formadores en Acciones para el Cambio Climático, del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la Huiz, por intermedio de sus programas agroindustriales, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y la Mesa de Bosques de Santander. El módulo nació de la gobernanza ambiental que tenemos en el Departamento de Santander que se llama Mesa de Bosques de Santander. La Mesa de Bosques de Santander es la reunión de las organizaciones de base, las entidades del sector ambiental y los productores agropecuarios que a nivel departamental se han tenido un proceso de fortalecimiento y han coincidido en que se debe iniciar con un proceso de formación hacia lo local o hacia lo regional. En la Mesa de Bosques de Santander se definió que en cabeza de la Huiz promoviera un diplomado que permitiera construir el discurso ambiental a través de dos columnas, que es la gobernanza y de proyectos. Esta oferta académica de extensión orienta a sus participantes en temáticas como la gobernanza y el fortalecimiento ambiental que les permiten generar y promover proyectos orientados a la protección de los ecosistemas, todo en función de reducir la deforestación y propiciar un desarrollo sostenible en el territorio. Es realmente importante este tipo de articulaciones, sobre todo en una temática tan sensible no solo para las localidades sino a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel mundial. Y también es muy importante que la universidad sea un actor fundamental en estos tipos de talleres de formación para las comunidades. Nosotros como universidad estamos llamados principalmente a ser esos articuladores y replicadores de los diferentes tipos de formación que nos brinden las instituciones y realmente satisfecho de poder cursar también este diplomado que muy seguramente nos ampliará nuestra visión para poder compartirla con las comunidades y así entre todos articulados entre la universidad, las instituciones, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales podamos jalonar iniciativas que mitiguen los efectos negativos que hoy está produciendo el cambio climático. Cuando la universidad, la academia se articula y se coordina con las organizaciones comunitarias que venimos haciendo acciones concretas para la conservación ambiental es muy importante porque nos ayuda a cualificar ese trabajo que venimos haciendo. Son instrumentos importantes para obtener mejores resultados en las metas que nos hemos propuesto a ese nivel. Es muy buena esta oportunidad ya que va a generar que hayan campos donde se puedan tener muchas personas que tienen conocimiento sobre toda la parte de gobernanza forestal y que van a ayudar y argumentar muchas cosas del cambio climático. Propuestas como estas garantizan el compromiso con el medio ambiente y la contribución de la promoción de acciones locales y regionales que logren sensibilizar a la comunidad en el uso de prácticas que mitiguen los factores que inciden en el cambio climático. Un gran encuentro entre los niños y los adultos mayores se vivió en la Biblioteca Bicentenario Antonia Santos de la sede UI Socorro. En esta actividad los participantes pudieron compartir, además de las historias, momentos inolvidables. En esta ocasión los adultos mayores del Centro Vida, Fundación Semillas de Fe y Esperanza, compartieron con los estudiantes de quinto grado del Colegio Liceo Santa Teresita experiencias, vivencias y conocimientos sobre las costumbres y tradiciones en su niñez y cómo ello ha cambiado hoy en día. Igualmente, los niños también les compartieron sus puntos de vista y modos actuales de vivir. Que ellos fortalecen su memoria, fortalecen su parte cognitiva. El compartir con los niños fue una experiencia muy bonita para ellos. Participaron activos y compartieron vivencias antiguas con las actuales, con las de los niños. Esta experiencia que están compartiendo los niños hoy acá en la Biblioteca Antonia Santos es de gran importancia, puesto que están interactuando con los abuelitos, que son de pronto los formadores de nosotros en tantas cosas, en tantas costumbres, en tantos ejemplos de vida y que hoy en día se han perdido debido a tanta perseverancia como padres, de pronto a tanta tecnología que ya no la sabemos utilizar. Entonces, ellos están contando de pronto las experiencias que tuvieron en sus tiempos y cómo es ahora. Están haciendo un paralelo entre lo de ayer y lo de hoy. Para las dos generaciones fue una experiencia enriquecedora y llena de alegría. Lo que me gustó fue que pudimos compartir con los abuelitos, que nos enseñaron cosas sobre sus antiguos momentos, cómo les tocó vestir, cómo les tocó comer. Compartimos adulto mayor con los niños. Cada uno de nosotros compartimos nuestras historias. Los niños compartieron con nosotras lo mismo, entre las cuales estuvimos muy contentos, muy felices. Cada uno de ellos dijo de dónde venía. Por ejemplo, en mi lugar vengo representando a la Fundación Semillas de Fe y Esperanza, donde asistimos diariamente a 50 adultos mayores, donde cada día estamos recibiendo ciertas experiencias entre nosotros mismos. Yo vine hoy a la biblioteca para compartir y además de eso leer con los abuelitos y que ellos nos contaran sus historias y sus momentos de vida, qué tuvieron que hacer y cuáles fueron sus esfuerzos cuando estaban como nosotros. Lo que me gustó de esta actividad fue que nos dejaron compartir muchísimo tiempo con ellos y hacerles muchas preguntas que muchas personas quisieran hacerles a sus hijos o a su familia. También que pudimos estar con ellos y que todas las personas pudimos estar allí compartiendo y hablando con ellos sin temer ni tener problemas. Fue muy hermoso compartir esta nueva experiencia con dos niños y estoy agradecida con la Fundación La Buena Semilla porque nos da esta oportunidad. Y fue muy hermoso compartir con aquellos pequeñitos esta experiencia de saber cómo la opinión de ellos respecto a la nueva tecnología y ya como nos tocó a nosotros. Pues fue unos momentos muy, para mí fueron muy agradables compartir con aquellos chiquiticos y con grandes y pequeños. La Universidad Industrial de Santander Sede Socorro abre las inscripciones para el Programa Académico Profesional en Turismo. Duración ocho semestres, modalidad presencial. Ser profesional en turismo de la Universidad Industrial de Santander es tener oportunidades, conocimiento, movilidad y productividad. Más información, sede WIS Socorro, teléfono 727-3924, extensiones 5100 o 5121 y en la página web www.wis.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. A través de diferentes actividades, los estudiantes de la sede WIS Socorro participaron en los Juegos Panra. Los tutores del Programa de Asesorías para el Mejoramiento del Rendimiento Académico realizaron una versión más de los Juegos Panra, con ejercicios mentales que ponen a prueba la lógica, la destreza y el ingenio de los participantes de una manera didáctica y divertida. El día de hoy, el Grupo Panra decidió hacer unas actividades llamadas los Juegos Panra con el fin de crear un espacio libre de estrés y mejorar la vida de los estudiantes y al mismo tiempo fortificar las habilidades de pensamiento crítico. Para eso trajimos diferentes juegos como lo son Cubos Rubik, de todo tipo, algunas preguntas de pensamiento crítico, como acertijos, y otros juegos como la Torre de Hanei, que es para mejorar el razonamiento espacial. Esta actividad, además de promocionar las autoridades del Programa de Acompañamiento, también estimula la concentración, la memoria, la comprensión y la constancia. Capacidades que después pueden ayudar a cualquier estudiante a afrontar con éxito el aprendizaje de todas las materias curriculares. Pues esta actividad me parece muy interesante y también me gustó demasiado, ya que nos ayuda a despejarnos un poco y también nos ayuda con la estresa mental. Parece que estas actividades son muy buenas para los estudiantes, ya que nos ayudan a salir de nuestro complot, siempre de estar estudio a estudio, y es una actividad muy lúdica que nos lleva a otro mundo. Nos sirve para nuestra memoria, nos sirve para desestresarnos y para llevar un día muy bien. Hemos llegado a la parte final del programa por el día de hoy. La próxima semana les traremos más del acontecer universitario. Y recuerden mantenerse conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Realiza el nivel introductorio en la sede WISO Corro para cursar ingenierías en la modalidad de educación presencial, ingeniería civil, eléctrica, electrónica, industrial, mecánica, de petróleos y química. Inscripciones abiertas mayo 22 a julio 22 de 2017. Más información sede WISO Corro, calle 14, número 607, teléfonos 727-3924, extensiones 5100 y 5121 o en www.wis.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.